Es muy importante dar a conocer nuestro programa de gobierno en el terreno. Este ha sido un programa de gobierno que ha sido construido de abajo hacia arriba, con la gente desde los territorios, haciéndonos cargo hoy día de la multiplicidad de factores y de problemas que tienen y están enfrentando las familias de nuestro país. Lo hacemos con mucho gusto para iniciar también un diálogo. Sabemos de las inquietudes específicas que existen acá en Linares, vinculados al trabajo temporero, donde hay muchas mujeres afectadas a veces por el no cumplimiento de condiciones laborales mínimas para un trabajo digno. Nuestro programa de gobierno se hace cargo justamente de las necesidades de aseguramiento del trabajo decente, como el concepto acuñado por la Organización Internacional del Trabajo, como asimismo saber que si no fortalecemos la educación en todos los niveles, difícilmente podremos llegar a ser un país desarrollado. Y es por eso que hemos hecho un énfasis especial en la educación pública, fortaleciendo lo que hoy día tenemos desde el punto de vista de la creación de los CFT estatales, pero poder seguir avanzando en este esfuerzo, porque sabemos que tanto la formación de los jóvenes como su posterior inserción laboral es fundamental para la prevención de cualquier tipo de vulneración de derechos. ¡Gracias!